Eli, me alegra encontrarte. ¿Tienes un minuto? De hecho, Alex, tengo un almuerzo, entonces... No era una pregunta. Fue una afirmación. Déjame adivinar. Se trata de esa demanda que Stanley Gordon presentó a nombre de tus ex socios. Puedes dar la media vuelta porque mi corazón no está muy preocupado por ti. No me interesa lo que tu corazón haga, Eli. No vine por tu compasión. Vine porque le darás trabajo a cada uno de esos malditos. ¡Eres un desgraciado! No me digas eso. Tu socio me inculpó por homicidio y no moviste un dedo. Le hago ofertas a más de 15 de esos sujetos. De todas formas, no aceptarán los trabajos porque no tenemos ese dinero y todo mundo lo sabe. Ahora son 15 o enciérrame porque es lo mejor que conseguirás. 15. Ascensos y aumentos para cada uno de los malditos. ¿Y Harvey? Que no te preocupe dónde está Harvey. Yo estaré en esta negociación. Ah, no tuvo el valor de enfrentarme, así que te lo dejo a ti. Él no me dejó nada. Yo quería estar aquí. Bueno, Chispita, si no quieres ir a la corte, espero las ofertas de trabajo para mis clientes. ¿Quieren trabajos? Aquí están. ¿Entonces Eli Gould quiere contratarlos? Sí, exacto. Tus clientes no son artículos dañados, son grandes productos y estas ofertas lo prueban. Ahórrame la estupidez. No quieres estupideces. ¿Por qué no admites que en cuanto contratemos a esos socios, nos echarán, venderán la firma a Rand Caldor Sein y tú tendrás una ganancia de siete cifras? Es cierto, ese es el plan. La verdad no creí que lo descubrirías. Y puedes tomar ese plan y mandarlo al diablo, porque no va a haber ningún convenio. Entonces tienes un problema, porque tal vez encontraste algo contra Eli, pero resulta que yo tengo más. Mentira, estás jugando. Levanta el teléfono. Eli te dirá que esas ofertas ya son válidas. Y no solo eso. Si vamos a juicio, él firmará una FIDAVI diciendo que lo extorsionaste para contratar a esos socios después de que te dijo que no quería un solo socio que viniera de tu firma. Ah, ¿qué quieres? Sabes que quiero, pero te diré, como Harvey no está, llévale mi oferta enseguida. Tal vez hasta deje tu nombre en la nueva firma. Lárgate aquí, eres un desgraciado. ¿Es tu funeral? Te veo en la corte, chispita. ¿Y bien? No funcionó. ¿Cómo que no funcionó? Me refiero a que fui con Gould y él me dijo que no le interesa la grabación. No va a ayudarnos porque Gordon tiene algo peor. ¿Y qué demonios sugieres? No iremos a la corte. Y si dejamos que esos socios vuelvan, será nuestra sentencia de muerte. No necesariamente. ¿A qué te refieres, Alex? Si lees, ofrecemos un trato mejor. Cuando vuelvan, olvidarán a Randall, Caldor y sus promesas. Eso funcionaría, excepto porque tenemos años de resentimientos entre Harvey, yo y esas personas. No confían en nosotros. ¿Podrían confiar en mí? ¿Qué? Sé que parece una locura, pero si me convierten en socio director, ¿hasta qué? No puedo creerlo. Harvey se va dos días y quiere sacar sus cosas a la calle. No estoy diciendo eso. Es justo lo que parece que haces. Demonios, Luis, me estoy esforzando. Intenta con otra cosa, porque darte las riendas, media hora antes de caer por un risco, no va a conseguir nada. Primero Luis, luego Rachel. Pensé que Harvey vendría luego. Está en Chicago, ayudando a Jessica. ¿Está en Chicago? ¿Cuando su firma enfrenta una guerra? Somos familia, Robert. Vamos a resolverlo. Ajá. Escucho. El mundo cree que mi corazón está contigo. Ya dime qué necesitas. No sé cómo decirlo, así que voy a ser directo. Quiero que te fusiones con la firma. ¿Qué? Te fusionas, llevas a 20 personas leales y tendremos votos para mantener el control. Déjame entender. ¿Quieres que me escabulle de mi casa a medianoche? Hablas de un lugar que construí con mis manos. Un lugar que ambos sabemos que ya no te pertenece. ¿Cómo es que funcionaría? ¿Qué nombre va primero? ¿Quién es el socio director? Lo resolveríamos luego. No, tenemos que resolverlo en este momento. No puedo hacerlo. Es una broma. ¿Harvey sabe que estás aquí? No, pero dijo que hiciéramos lo que fuera para salvar la firma. Y hasta donde sé, esta es la mejor forma de salvarnos. ¿Dejarías tu hogar? ¿A Jessica? ¿A Harvey? Porque no lo creo. Tal vez no. Pero como dijiste, el mundo cree que tu corazón está con nosotros. Tal vez es cierto. Demonios, Mike. Gordon va a llegar y tengo que decidir. No he sabido de ti y no he sabido de Zane. Por favor, llámame en cuanto escuches esto. Listo, Luis. La corte inicia en 10 minutos. ¿Qué dices? ¿Iremos a juicio o vas a aceptar a estos socios? ¿Qué sucede? ¿Haremos esto o no? De acuerdo, Stanley. Tú ganas. Dame el convenio. Firma y estará listo. Stanley. Robert, ¿qué haces aquí? Vine a ver si los documentos están en orden para que tus clientes vengan a nuestra nueva firma. Y antes de que digas que tu ejército se opondrá. Ya pasó esta mañana mientras estabas aquí. Eres un desgraciado. Siempre supe que te gustaba Jessica Pearson. Cierra la boca. Tranquilo, Robert. Yo me encargo. Stanley. ¿Por qué no alejas tu cara gorda de la mía? Necesito hablar con mi nuevo socio. Chispita. Esto no se ha terminado. ¿Por qué demonios no me contaste sobre esto? Bueno, porque hay algo que sé de mi nuevo socio. Si hubiera sabido qué dramábamos, habría encontrado la forma de arruinarlo. Otra cosa. Cuando Harvey vuelva, dile que mi nombre irá en primer lugar. No es todo. No. 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 Gracias por ver el video.